no los voy a mentir si me da un poco de miedo ya cuando se comienzan a hacer vainas que no los pediste como las cejas y todo mira guau ya me está rasurando las orejas no esperaba esto pero este es un tratamento plus hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy los estoy hablando otra vez desde vietnam estamos en un callejón donde hay bastante comida está bastante activo pero hoy llegamos a este barbería a cortarnos la barba no lo voy a quitar todo pero me lo voy a limpiar y pues quiero que me acompañan porque yo sé que ustedes les encanta el barbería hello sir can i do trim thank you shoes off me voy a quitar los zapatos porque aquí se quitan los zapatos y mira este silla guau que increíble se ve mira y por aquí tiene todo su herramienta el señor vaya y nos vamos a hacer un trim de la barba just line shape vamos a ver si nos atendió porque aquí pues no hablan mucho el inglés y puede ser que me salgo sin barba pero mira este salón que tiene el señor está increíble mira tiene fotos de todos los cortes que hace y pues como no tenemos el mismo idioma como no podemos hablar tanto pues este va a ser como un vídeo tipo ASMR y mira quien tenemos aquí Gladys ella va a ser la cama como se dice la mujer atrás de la cámara y vamos a compartir esta experiencia juntos mira ya tiene todo el equipaje listo ya tenía tiempo que no me compuse la barba entonces vamos a ver qué tal como lo hace este señor porque aquí en los países asiáticos nadie tiene barba entonces el otro día grabé un vídeo de corte callejero para mí mi canal en inglés y el señor no me hizo el barba porque dijo no sabe cómo mira un toallita bien sucia así bien sí bien 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hasta el servicio de cejas me está dando! ¡Suscríbete! 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 lo importante es que me salgo más guapo que cuando entré y eso ya es duro para cumplir porque soy guapísimo pero no, mentira así me dice mi abuela entonces así nos quedamos oh mira, ya viene de aquí abajo me encanta que no juega me lo está haciendo bien rápido porque a veces es un fastidio cuando te sientas y te están cortando como unos 40 minutos me da mucho me da la día y mira este salón también el salón está brutal me encanta bastante tiene toda su herramienta los fotitos está en un callejón por aquí venden como sandwiches y todo no, está fino muy bien, señor ahí se me cayó un pelito en el ojo no los voy a mentir si me da un poco de miedo ya cuando se comienzan a hacer vainas que no los pediste como las cejas y todo mira, wow ya me están rasurando las orejas no esperaba esto pero este es un tratamiento plus hairy ears very hairy very hairy man soy como un oso wow man, very good wow wow no, de veras se pasó me cortó la todo, todo, todo se pasó um, maybe right here a little bit chichibán yeah, a little bit thank you ok, ok oh, me va a costar otra vez man, este señor se pasó no, hasta los pelos del nariz me quito claro no obviamente si no la todo el él hay un Meyer sa y e oh wow amazing wow mira sí ahora sí estoy fino a lo mejor regresamos a cortar el pelo wow que increíble me quedó eso thank you so much i come back i come back for haircut hasta me va a peinar wow ya me está sentando otra vez esto si es servicio amigos no se pasó ah thank you making me look good again le voy a dar su buen propina ahorita no se pasó este señor thank you sir él me pidió 20 mil que son como un dólar pero le voy a dar un bien de de 100 unos 5 dólares porque esto sí lo merece la gente la gente trabajadora que no thank you sir ahora sí ahora sí me ayudas con esto porfa vamos a dar su propina por aquí thank you sir good thank you thank you thank you thank you wow no de verdad se pasó ese señor me quitó los pelos de la nariz los pelos de las orejas very good very good amazing thank you thank you sir i see you again wow you like it thank you no la gente aquí en vietnam oh mi bolsa thank you sir no la gente aquí en vietnam se pasan son amables si hay una gente como vieron en mi canal o en este en este canal en un vídeo anterior cuando no me querían servir jugo pero muchos de esos veces también es porque no te entienden pero son gente bastante linda y miran guau está demasiado activo este alley este callejón se dice es un callejón donde venden flores pero también bastante comida mira por aquí tienen sándwiches florecitas un bodegón pequeño es un lugar súper increíble dígame qué les pareció ese ese limpieza de barba se dice por limpieza de cejas limpieza de nariz no sé que los quieren que voy que voy a amar este vídeo no sé makeover pero me encantó bastante cual las flores son súper lindas no de verdad se pasaron mira nos centramos a este callejón or vamos no seguimos seguimos este callejón se mira un poco sketchy no sé cómo se dice eso en español pero se ve sketchy como uno de esos callejones que te dice tu mamá no te metes así se parece pero sí yo creo que aquí vamos a terminar este vídeo digo que voy a comenzar un vídeo nuevo de comida callejera probando comida callejera aquí en este calle vamos a ver si está activo y pues si está activo comenzamos pero si no nos vemos pronto por un nuevo vídeo desde vietnam porque pronto nos vamos a la india y eso sí va a ser una locura y por eso estoy guardando un poco de mi energía porque grabé tanto en camboya y tailandia que estoy un poco cansado pero pronto vienen los vídeos y unos vídeos súper interesantes hello wow mira este salón aquí se ve cool wow ahí debes debes de ir se ve increíble clarice acaba de hacer un limpieza de oreja imagínate eso y pues sí amigos aquí vamos a terminar este vídeo espero que les encantó y nos vemos pronto por un nuevo aventura hasta luego